Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El Senado de Bolivia rechazó la resolución del Parlamento Europeo que pide la liberación de Añez. La resolución del Parlamento Europeo fue aprobada por 396 votos a favor y en respuesta a eso desde la Cámara Alta Boliviana instaron a la Unión Europea a investigar, evaluar y reconducir a algunos miembros del bloque regional. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El Senado boliviano rechazó la resolución adoptada hace una semana por el Parlamento Europeo en la que se denunciaba la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta de facto Janine Añez y ratificó la soberanía del estado del país vecino. La resolución de la Cámara Alta Boliviana aprobada tras varias horas de debate incluyó tres puntos centrales y solicitó a los Estados miembros de la Unión Europea investigar, evaluar y reconducir el rol de algunos representantes políticos y diplomáticos de ese bloque regional en Bolivia en el marco de la crisis política desencadenada tras los comicios de octubre de 2019 y el posterior golpe de estado. Asimismo, el documento que tuvo acceso al diario Página 7 recomendó al Ejecutivo de Luis Arce comunicar la declaración a los gobiernos de la Unión Europea y a su presidencia, a instituciones y organismos pertinentes y a Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Andino, entre otros. La resolución del Parlamento Europeo había sido aprobada por 396 y, en resolución, el Parlamento Europeo no solo reclamó la apuesta en libertad de Añez y retirada de los cargos por motivos políticos, sino que además la defendió al considerar que en 2019 cumplió con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial provocado por la salida forzada de Morales. Hace unos días, el expresidente Evo Morales ya había acusado al Parlamento Europeo de conservar una visión colonial y humillante frente a los pueblos libres de América Latina y el Caribe. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muy importante también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El gran empresario para ver de cerca, de primera mano, cuál es la situación delicada económica como vimos en las distintas presentaciones durante todo el día que están atravesando nuestros emprendedores, nuestros productores, nuestra pequeña industria, la gran industria en el país. Es por eso que bajo un análisis importante, profesional, del tema económico, del tema salarial, del tema laboral, se pudo llegar a esas conclusiones que hace un momento nos mostraban en pantalla con los ocho puntos de la declaratoria, con propuestas serias, con propuestas profesionales y con propuestas que creemos que pueden apoyar de una manera inmediata a reactivar la economía que ha sido tan golpeada debido a la recesión que hemos estado viviendo el último año y obviamente por la pandemia mundial que Bolivia no ha quedado aparte. El empresariado ha priorizado la vacunación y ofrece ayuda al gobierno para alcanzar la inmunidad de rebaño de manera más rápida. ¿Cómo se lograría eso? Gabriela, sí, nosotros en la federación cuando iniciamos nuestra gestión con nuestro comité ejecutivo, con nuestro directorio, dijimos que no iba a haber una verdadera reactivación económica mientras no haya un acceso equitativo a toda la ciudadanía para tener una vacunación completa. Necesitamos que nuestros trabajadores puedan ir a sus fuentes de trabajo todos los días sin ningún tipo de preocupación de volver a casa, de llevar el virus, que la gente pueda salir a los comercios a poder generar esta máquina de consumo que mueve la economía interna del país, pero no lo vamos a poder lograr si seguimos viviendo bajo incertidumbre. Es por eso que desde el principio, y me alegro la verdad bastante, que el Congreso en su completo coincidió de generar este apoyo, como siempre lo ha hecho el sector privado, de darle y ponerle el hombro al país cuando más lo necesita. Hay una propuesta seria de dos empresas privadas que han hecho ya las inversiones iniciales para poder aportar con toda la logística, con más de cuarenta puntos de vacunación, manteniendo la cadena de frío, y también se manifestó el día de ayer que en caso de que se requiera apoyar al Estado con los recursos para estas vacunas para el sector privado y nuestros trabajadores, que lo vamos a poder hacer siempre en unidad buscando el bien mayor que es el progreso de nuestro país. Presidente, buenos días. Natalia Girard los saluda. Uno de los puntos centrales de este pronunciamiento es la generación de empleos. ¿Qué condiciones piden los empresarios privados para poder generar nuevamente empleos? Natalia, buenos días. Veíamos una presentación muy buena sobre el tema del empleo que le vamos a ir sociabilizando, que es parte de la declaratoria del Congreso. Nosotros tenemos dos temas que hay que abordar en el tema del empleo. Uno, que día a día crece el desempleo en el país, mucha gente está migrando del sector formal porque hay cierre de empresas, hay crisis, migrando un mercado informal que por ende incentiva el contrabando porque la gente necesita sobrevivir y encuentra en el contrabando una medida de subsistencia. Y segundo, tenemos cada año profesionales, jóvenes, mujeres que deben ingresar al mercado laboral. Entonces tenemos que tener la capacidad como sector privado y como sector público de generar las condiciones para que estos nuevos profesionales tengan un empleo digno, puedan tener acceso a todos los beneficios laborales que manda la ley, como ser aguinaldos, como ser beneficios de salud, beneficios de aporte y como no cuando terminen de trabajar también tener acceso a su jubilación. No tenemos que permitir que ese joven mujer profesional nuevo que ingresa al mercado laboral ingrese a un mercado precario de trabajo, donde no tenga las mínimas condiciones. Es por eso que tenemos un rol importantísimo y tenemos que empezarlo hoy porque cada día que pasa hay un nuevo desempleo. ¿Se podrá lograr con el gobierno una alianza exportadora para balancear el déficit nacional? Nosotros creemos que es importante. Obviamente vemos con preocupación que ya casi seis meses de gestión no hubiese habido ningún acercamiento con un sector tan importante en la economía boliviana. Por eso nosotros dentro de la exportación, que es un modelo económico que genera divisas para el país, creemos que es importantísimo, creemos que es necesario. Dentro de la declaratoria está nuestro compromiso como líderes empresariales y líderes institucionales a continuar con el diálogo con propuestas técnicas. Creemos que el camino es la productividad, es la biotecnología, son las exportaciones no tradicionales que tenemos que seguir fomentando, tratar de a poco ir saliendo de las exportaciones tradicionales de commodities, de gas, de combustibles, que obviamente tienen una variación directa con los precios. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese camino. Ese es el camino que nos va a permitir no solo traer divisas, pero sí traer trabajo, traer progreso, traer desarrollo. Presidente, uno de los puntos de la declaración es crear una comisión que revise los derechos de los empresarios que están siendo vulnerados por leyes recientes. Puntualmente, ¿qué leyes son estas? Sí, en los últimos días, y lo manifestábamos nosotros cuando nos tocó exponer desde Santa Cruz nuestros puntos, creemos que las últimas medidas, el impuesto a las grandes fortunas, la restricción de la exportación de carne, el no uso de la biotecnología para la productividad de las tierras y de nuestras empresas, creemos que desincentivan la inversión privada, desmotivan al emprendedor que quiere salir a hacer empresa en el país. Entonces, estas son las normas que queremos generar un comité nacional de todas las cámaras gremiales del país para que podamos aportar con ideas, aportar con un análisis para nuestros agremiados y por qué no hacer propuestas que puedan mejorar este tipo de normativa y seguir generando incentivos en vez de desincentivos a la gente que quiere invertir, que quiere generar fuentes de empleo y que quiere salvar el empleo que hoy día está en riesgo. Para finalizar, presidente, otro de los puntos es un llamado al diálogo con el gobierno. ¿Por qué no ha habido una reunión pública entre gobierno y empresarios en seis meses ya de gestión? Sí, nosotros desde un principio, al menos desde la Federación de Empresarios, y tengo entendido que también ayer conocíamos de distintas cámaras, que se ha llamado al diálogo para hacer propuestas técnicas, para no tener que hacerlo a través de los medios, hacerlo de manera como corresponde, en las mesas de trabajo para quienes queremos hacer un mejor país. Nosotros también seguimos trabajando, creemos que hay que seguir rodando la pelota en el camino, la economía tiene que seguir marchando. Nosotros hemos iniciado las conversaciones con nuestras gobernaciones municipales, con nuestros gobiernos departamentales, para empezar a fomentar y a promover las alianzas público-privado. El carro necesita seguir andando, la población necesita trabajo, nuestros bolsillos necesitan recursos para llevar al fin del día la comida al hogar. Entonces, mientras vamos esperando este diálogo que es necesario con el gobierno nacional, vamos a empezar a trabajar con nuestros gobiernos departamentales y municipales para generar y recrear mayores fuentes de empleo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.